La verdad que si uno piensa en todo lo que hemos escuchado hasta ahora, ya sea en las canciones, como también en el testimonio, que el testimonio es compartir la experiencia de vida, y que cada uno podrá compartir su propia experiencia de vida. A veces hay cosas buenas para compartir, a veces cosas malas. Si alguno está pensando qué me pasó en el ojo, porque ya vi que alguno señaló así, no le voy a contar la historia, porque no mínimo a eso, simplemente pregúntele a alguien de aquí de la iglesia que ya saben qué me pasó en el ojo. Pero hoy ya está mejor, fue el viernes pasado el problema. Así que, de todas maneras, cerramos ese capítulo del ojo, gracias a Dios vemos, no pasa nada, y como acá no tenemos maquillaje antes de salir, entonces no lo podemos disimular. Pero estaba pensando, qué importante tener una instancia como esta para reflexionar. José decía, a los 17 años, yo cuando tenía 13 años, tuve una experiencia con Dios. Y acá hay varios que podrán decir, a diferentes edades también, esa experiencia con Dios no es algo místico, no es algo provocado por una pastilla, o por tomar alcohol, o por alguna droga, sino que realmente es una experiencia con ese Dios creador, que cuando decimos creador es porque nos creó a nosotros. Tenemos muchas evidencias, entre esas están en la Biblia, y la ciencia corrobora todos los días de que lo que la Biblia dice es verdad, de cómo Dios creó al hombre, cómo Dios creó al universo. El ser humano ha inventado siempre una qué, ¿cómo se dice qué es? Una qué, una teoría. ¿Qué significa la palabra teoría? ¿Qué le parece? ¿Que es algo que no? Que no se puede corroborar. No hay elementos para comprobar que eso es una realidad, sigue siendo una teoría. Yo les digo a ustedes, miren, yo hubiera sido el mejor jugador de fútbol de Uruguay. ¿Qué es eso? Ojo a lo que dicen, ¿eh? Ojo con mis sobrinos que están ahí, que saben que han comido bastante. Un sueño, una locura, y si yo les dijera, miren, yo fui el mejor jugador del fútbol de Uruguay, ¿ustedes qué dirían? Estás loco, es un mentiroso. Y podría ser una teoría, no puedo demostrarlo eso. Y miren, las teorías que el hombre ha ido buscando acerca de la creación y formación, son todas locuras, y no hay forma de corroborarlas. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, la ciencia va descubriendo cosas, y va confirmando cosas que están en la palabra de Dios. Entonces, cuando pensamos en esto, decimos, bueno, entonces, ¿Dios existe o Dios no existe? Y miren, Dios existe, Dios es real. Y muchos de los que estamos acá, y miles y millones alrededor de todo el mundo, y a lo largo de la historia, puede decir, Dios es real. Muchas veces el problema no está en Dios, el problema está en la percepción que tenemos de Dios. Decimos, oh, Dios es un Dios, es aburrido, porque la iglesia no me deja de hacer tal o cual cosa. O porque yo conozco a algunos que, a ver si alguna vez pensaron, yo conozco a algunos que dicen que van a la iglesia, salen de la iglesia, y son otra cosa. Nunca pensaron así. Nunca conocieron a nadie que digan. Y sí, lamentablemente es así. Pero el problema no es de Dios, ¿el problema de quién es? Es de los que viven a Dios, es de los que hablan a Dios. Pero también hay mucha gente que se esfuerza y vive como Dios quiere, y no son perfectos, no somos mejores que nadie. Pero les puedo asegurar de que una vida vivida cerca de Dios, desde la adolescencia, la juventud, y todas las etapas de la vida, es la mejor forma de vivirla. Y si en el peor de los casos, yo llegar al final de mi vida, y me muero, y paso la eternidad, y veo que no pasa nada, digo, ¿cómo yo viví? Igual no se lo cambia a nadie. Porque la paz y la presencia de Dios en mi vida, es una experiencia que nadie me la puede quitar. Así que, yo sé que si me toca morir, simplemente se va a confirmar lo que dice la Biblia. Y voy a estar en la presencia de Dios. Pero, ¿saben? Hay un pasaje en la Biblia que estaba leyendo que habla de lo que pasa con aquellos que se levantan contra Dios. Miren, hay un sistema en el mundo que se levanta contra Dios. Sáquenle la política a todos los temas, ¿eh? Saquen la política al medio. Pero cuando algo se levanta contra la familia, ¿saben qué es eso? Es un pensamiento que se levanta contra contra Dios. Porque Dios es el fundador, es el creador de la familia. Y cuando vas viendo la lista de las cosas que nos quieren decir, son cosas contra la naturaleza. Entonces, cuando algo está contra la naturaleza, ¿está contra de quién? De su creador. En definitiva, ¿está en contra de quién? En contra de Dios. Entonces, no vamos a encontrar lógica en un montón de cosas que nos quieren imponer, que son contra la naturaleza. Simplemente, la explicación es un sistema que quiere erradicar a Dios del medio y decir, Dios no existe. Y queremos vivir a nuestra manera. Y así estamos. En un mundo lleno de violencia. ¿O no es así? ¿Quién no conoce a jóvenes, amigos de ustedes, compañeros de estudios que están destruidos por la droga? Que levante la mano a alguien que no conoce a nadie metido en ese mundo. ¿Cuántas familias, y quizás tu familia, se destruyó por el alcohol? La infidelidad. Esa historia de ser, a ver quién tiene más historias, quién gana más chiquilinas, quién gana más chiquilines, y bueno, voy a dejarlo ahí. Lo del medio es antinatural, entonces, ¿contra quién? Es contra Dios. y saben, yo les voy a mencionar el capítulo, simplemente, y voy a extraer de ahí una frase, ustedes después, si quieren, lo pueden leer en su casa, es Isaías, capítulo 29. Ahí habla de una ciudad que se llama Ariel, que vivió un tiempo David y que era una ciudad, un lugar que se levantaba con el tiempo contra Jerusalén, que se volvió enemigo de Jerusalén. y saben que cuando vi el significado, en la Biblia la NTV dice el significado del nombre Ariel, y me llamó la atención, dice, tabernáculo lleno de sangre, cubierto de sangre. Y saben, un lugar que quería pelear contra la ciudad de Dios, pero se creía que podía hacerlo, pensaba que podía vencerlo, pero ahí también dice en ese capítulo que los ejércitos de Dios venían, iban a rodear esa ciudad y los iba a entreverar, los iba a enloquecer, iban a darse cuenta de que como que querían pero no podían, pero en sus sueños esta gente, esta ciudad tenía una sensación que yo me parece que esa sensación muchas veces nos pasa a hombres y mujeres comunes y corrientes. yo pasé muy por arriba del capítulo pero miren lo que dice el versículo 6, 7 y 8 yo voy a leer, por Jehová de los ejércitos será visitada esa ciudad enemiga con truenos, con terremotos y con gran ruido y con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones pelean contra Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los ponen en aprieto o sea ya no tiene salida y dice miren este versículo y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come pero cuando se despierta su estómago está vacío y le parece que bebe pero cuando se despierta se haya cansado y sediento así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sion esa sensación de sentir que puedo luchar contra Dios que puedo hacer algo para ignorar ese Dios que quiero destruir lo que es de Dios pero solamente en el sueño y yo pensaba en esta sensación nunca les pasó están acostados tienen hambre o tienen sed pero no se quieren levantar a comer algo o a tomar algo y les parece que dice bueno como que en el sueño en el pensamiento como que estoy tomando agua nunca les pasó eso nunca lo hicieron y no me quiero levantar también como ese ejemplo vieron cuando uno está acostado y hay una puerta que se está golpeando golpeando con el viento y está clac tiene esa puerta y de repente clac otra vez y clac otra vez y uno no se quiere levantar y de repente viene un viento más fuerte y clac más fuerte y que pasa se cierra la puerta y uno de bronca se levanta a cerrarla pero ya está cerrada son esas cosas que pasan en nuestro ser interiormente y esta sensación decir bueno estoy luchando contra lo que Dios quiere y hay una sensación tengo una sensación interna pero no es real y saben queridos hoy hay mucha gente muchos jóvenes y adolescentes que están peleando saben contra quién aunque no lo quieran aceptar contra Dios mismo porque Dios nos dice miren este estilo de vida es el mejor para vivir pero yo quiero vivir como a mí me parece o quiero vivir como vive la mayoría y quiero hacer las cosas que hace todo el mundo porque no quiero quedarme afuera y el mundo el sistema te ofrece cosas como para provocarte una sensación de sentirte satisfecho pero pasa la situación y uno se siente otra vez como vacío y es como como lo que está pasando viviendo queriendo satisfacer internamente su alma pero se dan cuenta que la realidad es sigo estando vacío yo les pregunto hay muchas cosas para divertirse hoy para pasarla bien hay muchas opciones ¿verdad? uno puede elegir desde lo que es bueno hasta aquello que es totalmente repudiable pero la gente elige y va picoteando un fin de semana a un lugar dos fines de semana a otro y pasan tantas cosas y quiere satisfacer interiormente eso y es como ese que está dormido que tiene hambre y piensa o sueña en comer quiere satisfacer necesidad pero después se levanta y se da cuenta que está con hambre o que tiene sed y no quiere satisfacer esa sed no se quiere levantar y lo piensa en su mente dice es como que fuera psicológico y me despierto y ¿qué pasa? sigo teniendo sed y en la vida ¿por qué el índice de suicidio es tan alto en nuestro país? y es tan alto es más alto en la edad de la mayoría de los que están acá ¿y por qué es eso? ¿saben por qué? porque están buscando ser satis que su alma su necesidad interior sea satisfecha de alguna manera entonces prueban quizás con una cosa prueban con otra prueban con la música prueban con los jueguitos electrónicos y prueban con esto y aquello y lo otro y le parece que eso va a satisfacer todo pero llega un momento en que vos te sentís solo y llega un momento donde uno dice ¿por qué tengo que vivir determinadas situaciones que yo no las elegí? como nos contaba José ¿tu padre se separaron? ¿dijiste a los? ocho meses ¿y José tenía derecho a conocer a su padre? ¿qué les parece? sí y lo mejor para José era conocer a su papá y a su mamá y que su mamá estuvieran juntos y que lo criara en un hogar donde pueda realmente el hijo tener los derechos y las responsabilidades y lo que él necesita para criarse en un ambiente natural como Dios manda gracias a Dios muchos tuvimos este privilegio otros no pero saben una frase que decía José necesitaba un padre que me abrazara y esa es una demostración de un alma que está hambrienta que está sedienta que necesita satisfacer ese interior pero las cosas que nos dan que nos ofrece el sistema no me satisface y cuántas veces cuántas veces quizás uno tiene que le cuesta apagar la luz para dormir porque hay intranquilidad cuántas veces hay tristeza en el alma hay tristeza en el corazón cuántas veces quizás no delante de los demás pero en la soledad tenemos ganas de llorar y eso de que los hombres no lloran eso es un mito ¿no? ¿cuántas veces te has sentido con ese vacío interior y decís ¿cómo puedo sentirme bien? ¿qué puedo hacer para sentirme bien? y acá hay una ciudad una gente que luchaba contra Dios y no podía satisfacer su necesidad interior esa sensación de vacío que nada lo puede llenar y por qué nosotros queremos invitarte para que vengas a este lugar para que escuches las canciones como cantamos hay libertad porque cuando uno va a Cristo cuando uno va a Dios miren lo que pasa totalmente lo opuesto a lo que pasaba en este capítulo Juan capítulo 7 versículo 38 Juan capítulo 7 versículo 38 leemos el 37 dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creciesen en él pues aún no había venido el espíritu santo porque Jesús no había sido aún glorificado el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva la diferencia de luchar contra Dios a acercarse a Dios Dios satisface el corazón y no estamos hablando de ser religiosos no estamos hablando de ser aburridos estamos hablando de sentirnos bien espiritualmente de sentirnos bien interiormente a veces o sin a veces nos cuesta creer hay gente que le es más fácil creer cualquier cosa que creerle a Dios y uno escucha por ahí un montón de filosofías de pensamientos de corrientes de cosas que aparecen y la gente cree en eso las publicidades que hay de gente que ofrece ayuda espiritual y que ofrece un montón es increíble y la gente que la gente cree y pone su fe en algo que no le sirve para nada nosotros queremos decirte entre todas las opciones que hay hay una opción que va a ser la diferencia y es Dios creer a Dios creerle a Dios la Biblia dice que todos nosotros desde los ocho meses como decía José por poner ese tiempo cuando entramos en razón sabemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal la Biblia dice que todos somos pecadores y pecado es hacer aquello que a Dios no le agrada hacer aquello que la Biblia dice que no hay que hacer y dice la Biblia que todos hemos pecado y precisamos sentirnos perdonados por Dios José mencionó el tema del perdón ¿era fácil para José perdonar a su padre? yo les pregunto a cada uno de ustedes en este momento piensen quizás ustedes tienen que perdonar a alguien yo te pregunto ¿es fácil perdonar? cuando hay dos amigos que son muy amigos y pasa algo fuerte entre ellos ¿es fácil perdonar? ¿cuánto cuesta construir una amistad en serio y fuerte? ¿cuánto cuesta? ¿qué les parece? tiempo ¿cuánto tiempo? mucho no podemos decir un año dos años no porque la amistad se va ¿qué? construyendo se va afianzando se va alimentando ¿cuánto tiempo se necesita para que se rompa esa amistad? ¿eh? por acá dijeron un segundo también un ratito una mentira un engaño a veces yo he visto llorar algunas y voy a decir algunas porque no lo he visto por ahora en algunos llorar algunas porque eran muy amigas entre dos y de repente pasó a ser muy amiga de otra entonces esa otra ya empezó a lagrimear lo he visto con mucho respeto le digo esto porque sé que las damas son más emocionales que nosotros los varones nos pegamos dos o tres piñas y nos arreglamos y no pasa nada y jugamos al fútbol y nos pegamos dos o tres patadas y la cosa queda en la cancha y somos diferentes pero también los hombres sabemos romper una amistad ahora eso cuesta y cuesta volver a qué a perdonar y capaz que a más de uno le pasó la experiencia de José con su padre o con su madre y hay que perdonar y dice la Biblia hay que crea en mí significa que pedirle a Dios que que me perdone y cuando yo siento el perdón de Dios me siento perdonado y siento la presencia de Dios en mi vida y como dice acá el Espíritu Santo está en mi vida y siento que Dios es real entonces voy a poder ¿qué? perdonar a otros por eso les digo miren es incalculable la diferencia del privilegio que tenemos es decir vivo cerca de Dios de correr y vivir nuestra juventud nuestra adolescencia y nuestra adultez y aún nuestra vejez tomado de la mano de Dios yo acepté a Cristo en mi corazón cuando tenía 13 años hoy tengo 56 pasaron algunos pero saben viví mi adolescencia mi juventud en los caminos de Dios por ahí mis padres no me permitieron hacer muchas cosas las cuales hoy se las agradezco en aquel momento no se le agradecía mucho pero hoy se las agradezco y si sos hijo de cristiano y tenés el privilegio de hacer una familia cristiana y cuando un padre te dice mirá no vayas a tal lugar da gracia a Dios que alguien te dice que no vayas porque quizás hay un montón de jóvenes adolescentes que nadie les dice no vayas a tal lugar porque está mal ¿verdad? voy a donde quiero ¿cuántas madres le dicen a sus hijas mirá andá lo que quiera hacé lo que quiera pero llévate el preservativo hacé lo que quiera pero no me traigo un problema a casa es así pero el problema es que en algún momento llega y no llega quizás solamente por un embarazo llega por una adicción llega por una desaparición llega por un tema de violencia llega por tantas cosas y cuando alguien te dice mirá no hagas tal cosa da gracias a Dios por eso y si hay acá jóvenes que no tienen que ya sea esa contención de que alguien te diga mirá no vayas a tal lugar o no hagas tal cosa la iglesia quiere ser esa gran familia como enseña la Biblia también que en algún momento tendrás un montón de padres un montón de abuelos un montón de tíos como los niños que se crían acá en la iglesia y dice va a haber uno que te va a tirar la oreja y te va a decir mirá no hagas eso no vayas a tal lugar no mires tal película no escuches tal programa de radio porque eso no te hace bien y nos parece una pavada pero hay muchas cosas que entran en nuestra mente a través de la música que no entran la mano a los que escuchan música es muy difícil que alguien no escuchen música el problema ¿está mal escuchar música? al contrario ya vieron acá buenos músicos buenas cantantes después vamos a pedir que cante de vuelta alguna canción de las que cantó ¿verdad? ¿están de acuerdo conmigo? ¿sí? así no convencen a nadie vamos arriba ¿están de acuerdo? que cante después bien un poquito mejor iba a poder ser mejor pero el problema está en el contenido de las canciones miren como ese veterano que anda dando vueltas por ahí un chiste que dice gracias a elegante y al reggaetón mi niñez fui muy feliz en mi niñez y alguien dijo pero ¿cómo? si en aquel tiempo no existían ellos bueno justamente por eso es así es ver ¿qué es lo que dice la letra? y lo que dice la letra contamina el alma a ese corazón vacío le está metiendo un montón de cosas que no produce nada y vos que estás luchando contra Dios y parece que esas cosas te satisfacen pero en definitiva te están dejando con sed con hambre y cansado de la vida y por eso muchas veces se toma la decisión ¿de qué? de terminar con la vida pero cuando uno va al otro extremo y va a lo que Dios ha hecho por vos y por mí que yo no merecía el amor de Dios pero un día Dios me miró a mí y como un padre que ama mira un hijo que está perdido y lo toma en sus brazos y le dice yo te perdono y lo toma en sus brazos y dice yo estoy con vos para que no camines solo y yo no puedo llegar a lo que hay en tu mente o lo que hay en tu corazón pero quiero decirte Dios sí y Dios sabe lo que estás pensando sabe lo que estás sintiendo y sabe si realmente hay un corazón un alma que no está satisfecha y que va por este mundo por esta vida insinuando que está feliz que está contento pero interiormente sabe que no está feliz y en esta noche es bueno que puedas recibir el perdón de Dios y termino con esta pequeña reflexión ¿qué hizo Dios para que yo pueda recibir el perdón de Él? primero y lo más importante es que me creó y como yo me perdí porque me alejé de Dios Dios me dio otra segunda oportunidad ¿por qué? porque me amó porque me ama y porque me amará siempre tercero ¿qué hizo Dios? para que tú y yo pudiéramos tener una comunión con Él Él mismo tomó forma de hombre dice la Biblia y vino a la cruz y así en la cruz Él derramó su sangre el sacrificio de Cristo en la cruz no es para andar con un crucifijo colgado acá está bien si lo querés usar pero mira lo importante no es tener a Jesús en un crucifijo lo importante es tener a Jesús ¿dónde? en el corazón y a veces nos parece que las cosas de Dios y las cosas espirituales es para viejos aburridos pero quiero decirte algo cuando uno va a un cementerio y ve el dolor ahí el dolor atraviesa a todas las edades y ve llorar gente frente a un alguien que falleció que quizás no se hablaban nunca pero ahora lloran juntos significa que el dolor atraviesa todas las situaciones y a todas las edades y quiero decirte esto el Evangelio es igual atraviesa a todas las personas a todas las edades y sería bueno que puedas llorar pero delante de Dios que te puede perdonar que impotencia siente uno cuando llora delante de alguien que falleció y que no puede hacer nada si nunca te pasó eso algún día te va a pasar quizás frente al cajón de tu madre de tu padre de tu esposa de tu primo de tu hermano y sienta esa impotencia no puedo hacer nada y de esas mismas sensaciones cuando uno espiritualmente está muerto también delante de Dios y no vas a poder hacer nada si pasas a la eternidad sin haber aceptado a Cristo como tu saludo personal te irás a un infierno a un lugar de perdición eterno que la Biblia habla de eso y eso es tan real como tan real es el cielo ¿Vemos la muerte? La muerte no se ve se experimenta ¿Vemos la vida? La vida no se ve se experimenta cuando no está la vida se terminó pero Dios te ama y Dios sabe que hay en tu corazón y en esta noche nosotros queremos desafiarte con todo el amor del cielo a que puedas pensar que seas por primera vez de mirar al Cristo de la cruz no como una cosa de religiosos sino como ese Dios que quiere tener un trato especial contigo que te ama y que te trajo a este lugar y que nos trajo a este lugar no de casualidad sino para algo especial que puede marcar tu eternidad como marcó la mía cuando yo tenía 13 años y la de José cuando tenía 17 ahí podríamos seguir nombrando varios pero hay varios que están acá que aún no tienen a Cristo y no sabemos cuándo vamos a enfrentarnos con la muerte nadie tiene ningún minuto comprado lo que sí sabemos es que ahora tenemos la oportunidad de hablar con Dios y creer que el sacrificio de Cristo en la cruz esa sangre que Él derramó por mí fue por amor y yo puedo en esta noche abrir mi corazón delante de Jesús y decirle Señor perdona mis pecados quizás no entiendo un montón de cosas pero sí sé que soy un pecador no entiendo muchas cosas pero sí sé que hay un vacío en mi alma que no lo puedo explicar y que no sé con qué llenarlo y he probado muchas cosas no entiendo muchas cosas pero sí sé que Tú me amas y que en esta noche cada uno puede tener una oración especial con el Señor y yo quiero invitarte a orar te tomas un tiempo gracias a Dios somos unos cuantos y queda Dios que todos los viernes podamos hacer esto y más pero saben lo importante no es la cantidad lo importante es que ahora estás tú y Dios solos porque el corazón solamente lo puede ver Dios y lo que hay en tu corazón solamente lo podés saber vos y yo quiero preguntarte en esta noche si Cristo está en tu corazón si eres un hijo de Dios y si no estás seguro de eso orá y pedile a Jesús que entre en tu vida y vas a ver el cambio vas a ver la sensación de paz la tranquilidad sentir quizás no entiendo teológicamente muchas cosas quizás tendré que estudiar mucho la Biblia y ver qué es lo que Dios dice pero una cosa sí sé que siento paz en mi corazón y cuando llega la noche y apoye la cabeza en la almohada voy a sentir que Dios pone su paz y estoy en sus manos estás tú y Dios nada más que eso nada más que eso olvídate del que está al lado de un niño caminando de alguien que está por un instante si hoy toca pasar te toca pasar la eternidad quiera Dios que puedas estar seguro de saber que si me toca enfrentarme con la muerte mi alma va a estar en la presencia de Dios y esa seguridad la podemos tener ahora en esa oración personal con el Señor por eso vamos a orar y es vos y Dios y a nosotros nos gusta cerrar los ojos al final la cabeza pero no es por nada es simplemente para no distraerme con otra cosa nada más que eso y si no querés cerrar no pasa nada porque simplemente es por eso porque en definitiva lo que Dios conoce es el corazón no son los ojos ni la actitud corporal sino lo que hay adentro y vamos a orar y yo te voy a hacer una invitación para que abras tu corazón a Dios y así en lo secreto en lo más íntimo de tu corazón puedas abrir tu corazón a Cristo y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida Señor queremos en esta hora darte gracias porque tú estás aquí en el medio nuestro Padre gracias porque tú nos amas Padre gracias por este ejemplo que leímos muy rápidamente de aquellos que quieren luchar contra ti pero no podrán piensan que triunfan pero el vacío y el hambre y la sed sigue estando ahí porque el fracaso está a las puertas pero Padre gracias por lo que leímos ahí en Juan de que el que cree en ti de su interior corran ríos de agua viva desaparecerá esa hambre espiritual ese cansancio esa sed tú puedes satisfacer todo nuestro corazón y lo que necesitamos Padre gracias por amarnos yo quiero pedirte por cada uno de estos jóvenes y adolescentes que están acá en esta noche aquellos que están escuchando por el canal que tú los bendigas también te agradecemos por ellos pero si hay alguien que aún no tiene a Cristo y siente que Dios ha hablado a su corazón y quiere abrir su corazón a Cristo y elevar una oración al cielo yo quiero animarte ahí que es lo más íntimo de tu corazón tú puedas decir Jesús creo que moriste por mí en la cruz que derramaste tu sangre para limpiar mi corazón de todos mis pecados yo te pido perdón en esta noche te acepto como mi Señor y Salvador quiero que tu presencia llene mi vida quiero sentirme perdonado para poder perdonar a otros también gracias por amarme aunque no lo merecía gracias por venir a buscarme Padre gracias porque tú quieres y amas a cada uno de estos jóvenes y tienes algo especial para ellos Señor bendecimos tu nombre en esta hora y que tu Espíritu Santo pueda estar obrando fortaleciendo animando restaurando y que ese alguien que está lejos de ti en esta noche quiera volver a ti Padre que tú puedas también abrir tus brazos para recibirlo y puedas sentir el abrazo del cielo Señor bendecimos tu nombre gracias por este tiempo y oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén Señor si alguien hizo esta oración pidiendo a Jesús que entre en su corazón yo quiero pedirte que hagas algo cuando termine pueda cantar Leticia vamos a saludar quizás quizás puedas quedarte un ratito sentado ahí o quizás hablar con el que te invitó o conmigo o con alguien si tienes alguna duda si hiciste esta oración o si querés conversar un poco más pero quiero decirte esto para terminar lo más importante en tu vida es la decisión que tomes con respecto a Dios porque eso repercute en la eternidad todas las demás decisiones repercuten acá pero aceptar a Cristo o rechazar a Cristo repercute en toda la eternidad que Dios te bendiga y gracias por su atención